bienvenidos al canal gente como andan estamos nuevamente con eurotrack si hoy estamos en esta ruta no la van a ver pero es una ruta de nada más y nada menos que 900 kilómetros y vamos por ferry y demás cositas es una ruta que estamos conduciendo por el lado derecho estamos conduciendo por donde se conduce en inglaterra me refiero a conducir por la zona derecha bueno les cuento tenemos que ir desde perth hasta este lado que es wakeford si tenemos que ir hasta ese lado son 900 kilómetros vamos a empezar con la rutita bienvenidos a todos y espero que disfruten el vídeo mil disculpas no se ve el marco ahí abajo lamentablemente no se me no me di cuenta justo cuando empecé a grabar y dije bueno ya está pero bueno muchas a todos espero que realmente estén disfrutando todos los vídeos que estamos sacando todos los días a las 9 de la noche hora argentina estos vídeos perdón estos vídeos de promo todos los días un vídeo diario haremos todo lo posible amigos por ahí se me complica algo pero bueno veremos a ver si este llegamos con el tiempo suficiente para hacerlo ahí estamos hablamos perfecto el combustible bueno viene un poco ahí medio raro así que por ahí lo más probable que tengamos que cargar el combustible más adelante la verdad que venimos muy bien en la serie fíjense el dinero bueno no lo van a ver el dinero pero tenemos 28.300 euros y esta ruta no va a pagar 3.812 euros no nos va a pagar nada prácticamente pero hago esta ruta por el simple hecho que me copa ir a nuevas zonas de inglaterra igual después lo que tengo pensado si seguimos creciendo con la serie y demás ver si podemos comprar un camión dentro un par de episodios igualmente quiero comprar el camión primera vez en mi historia comprar un camión solo con un préstamo solo de 50.000 o 60.000 euros nada más algo que sea poquísimo y algo que no implique digamos gastarse 68.000 cosas de del banco para pedir un préstamo y préstamo y tiene que estar devolviendo cada rato y ver ahí abajo como la barra va bajando entonces por ese motivo voy a hacer todo lo posible para este practicar o sea practicar no me refiero a seguir haciendo rutas y eso no o sea tratar de hacer lo menos posible con préstamos del banco ya que siempre siempre me destaque por comprar camiones con préstamos y demás y después algunas series como la del mapa base después es inviable poder digamos comprarlo o sea me refiero a a pagar los sueldos y demás no me refiero a todo eso es complicadísimo amigos cuando tenés una cantidad de deudas espectaculares lo bueno es que tenemos subiendo mucho de nivel y mucho de experiencia o sea realmente venimos muy bien en tema de nivel de experiencia y todo entonces como que venimos creciendo a un ritmo muy bueno y por ende las rutas que no van a salir cuando tengamos camión propio van a ser un porte interesante y un recorrido interesante igual ahora lo que voy a agarrar son rutas más costosas si voy a intentar hacer lo posible para alguna ruta más costosa y descubrir unos lugares cuando tenga el camión propio que impresión me da ir con el volante en el lado derecho amigos eh te juro me da un poco de cosita se me complica un poco pero no está tan mal eh es un poco interesante porque uno está acostumbrado por el lado izquierdo y cuando hago esto de la cámara me da cosita eh es raro es raro pero bueno está bueno es Inglaterra y que y había que hacerlo esta ruta había que hacerla porque tampoco iba a dejarla para la basura o sea no la iba a tirar no lo iba a hacer con cámara cero tampoco iba a hacer esta ruta con este cancelándola y empezando otra vez en negativo y demás no me copaba y de paso descubrimos una nueva zona que eso está bueno cuando descubrimos las zonas y demás como que a ustedes como espectadores les va a traer más la serie no porque estamos conociendo todos los días nuevos lugares y no algo que ya es repetitivo me refiero a el mismo recorrido 60 veces no y de vuelta y de vuelta y de vuelta sino es prácticamente un nuevo lugar o sea prácticamente es una nueva en unas nuevas rutas estamos haciendo todas nuevas rutas no estamos haciendo ninguna ruta de perspectiva solamente al principio porque no me queda otra porque empecé una isla hay otra cosa que me está olvidando ahora porque yo tengo un perfil aparte y hay una zona que es al más al norte todavía yo le dije a irlandia que es la zona más al norte no no hay una zona que se la muestro que es la más al norte esta nada más tiene esto y esto un poquito pero es una zona muy interesante para ir a recorrerla para los que no sepan vamos 0 76 por ciento el mapa descubierto vamos muy bien así que vamos a seguir porque esta ruta es demasiado larga y me va a llevar seguro como mínimo 20 o 30 minutos así que bueno vamos para allá y es una ruta que está muy buena también contarles de que voy a seguir armando más vídeos de esto de valoran fortnite clarroyal tengo un montón de cosas amigos que están viendo todos los días dos vídeos diarios más dos directos y estoy intentando hacer todos los días de es decir 10 de la mañana hora argentina hacemos un directo de valoran después a las 18 horas estamos en directo en twitch a las 18 horas también hay vídeo en youtube a las 21 y vídeo en youtube así que estamos a tope estamos así hace un babar de días el primer día empecé a grabar cuatro vídeos que fue bueno esto ustedes lo ven así viste como dicen cuatro vídeos en un día solo wow son cuatro horas más o menos sí 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 entonces estuve grabando cuatro vídeos el primer día hoy voy a intentar grabar lo máximo posible igualmente yo estoy grabando esto con anticipación me refiero que esto estoy grabando el día 31 de enero tampoco es tanta anticipación por ese motivo van a ver varios episodios donde voy a tener la misma vestimenta la misma webcam la misma posición de la luz y demás van a ver la posición del sol en varios vídeos es decir van a ver cómo amanece o sea como amanece o como atardece y como anochece el tema es que yo con estos los directos que estoy haciendo en twitch ahora mismo a la mañana se me complica hacer directos perdón se me complica grabar entonces por ese motivo hay algún día donde voy a tener que decidir a ver qué hago no pues puede ser que se me enquilombe yo creo que se me va a enquilombar algún día de esto de los 365 se me va a complicar obviamente no creo que todos los vídeos vayan a salir en tiempo y forma puede ser que algún vídeo en especial el día que no sé puede pasar de que algún vídeo no me salga en el día específico y salga el día siguiente y serían 364 vídeos pero bueno va a pasar si esperemos que no esperamos que no pase siempre y que sea solo un vídeo solo yo voy a hacer todo lo posible para hacer todos los vídeos del primero de mes del primero enero el primer día hábil para el primer día vino al primer día del mes el primer día del año hasta el 31 de enero de pronto 31 de diciembre de 2022 haré todo lo posible si haré toda mi magia de todo mi esfuerzo para que ustedes vean contenido para todos los días igualmente ahora me voy a poner manos en la obra seguramente tres meses grabando a tope y ya después voy a acalmar un poco porque voy a esperar a que salgan actualizaciones como puede ser que salga el mapa de rusia puede ser para que salga el mapa de rusia y nos quedamos todos alucinados o sea y me arruine 20 vídeos después ese motivo hay que tener un poco de este tranquilidad porque puede pasar de que algún vídeo se me vaya al demonio por el simple hecho de que me salgan 60 o perdón pensar la actualización y y no sepa qué hacer con los vídeos que tengo programados pero bueno ya veremos ya veremos es mucho abrirse de este abrirse con anticipación pero bueno esto lamentablemente esta serie 180 euros de multa no pasa nada esta serie la vamos a hablar con mucho tiempo de anticipación porque bueno es así lamentablemente es una serie donde sí o sí uno tiene que grabar con anticipación porque puede pasar algún problema y esto es que no puedo grabarlo en el mismo día a la mañana temprano después lo subo y listo y después me ahorro y hago el directo no puede pasar que algún día tengas algo que hacer o no tenga luz o algo por el estilo y me cabe ya me ha pasado y por ese motivo hay que tener dos dedos en la cabeza acá en este país para grabar vídeos y hacerlos todos al mismo tiempo bueno buena ruta mira la verdad una ruta una autovía en realidad una autovía por donde estamos ahora mismo así que esto es rapidísimo lo bueno es que estamos yendo bastante rápido y bastante bien sólo tuvimos hay un toquecito con un auto por el simple hecho de que es complicado conducir por el lado izquierdo no o sea perdón por el lado derecho y en contramano me refiero al lado izquierdo no lado derecho que uno está tradicionalmente acostumbrado bueno acá salimos en el rulito este salimos vamos por una ruta secundaria acá podríamos cargar combustible si podríamos cargar combustible ya fue cargamos adelante no pasa nada amigos no creo que se nos acaba el combustible esperemos que no esperemos que no se nos acabe intenté dar vuelta el camión o sea poner en el otro lado pero me dijo que no podía porque no se podía no se puede retocar el camión de tu empleado o sea de tu de tu jefe entre comillas así acá en inglaterra te tenés que tener las consecuencias de conducir por la izquierda por más que a mí no me guste es lo que hay y hay que bancársela tampoco voy a conducir con cámara 6 que es esta del piso con cámara 4 o 2 es más es más feo para ustedes pero por ahí de vez en cuando van a ver en este directo en este vídeo perdón que conduzcan con esa cámara porque se me complica un chingo a veces se me alindo desvío había ahí o sea hay que metes por una calle que no se sabe a dónde va y nosotros no vamos a ganó no esto es en contramano y lo metemos en otra autovía más a perdón no es autovía si se le da una semi autovía porque mira adelante fíjense ahí lo van a ver ahora es como una especie de autovía pero al mismo tiempo ya no porque acá mismo se va a empezar a chica miren ves acá esta autovía 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 pero ya después de ir adelante en ese tramito que ven ahí adelante ya los 100 200 metros ya hace ruta simple ruta de una mano y contramano yo voy a ir a 110 que es una linda velocidad sé que es rápido pero no pasa nada amigos hoy alguna multa no van a meter como ya lo metieron recién por exceso de velocidad por choque pero es lo que hay el combustible es lo más preocupante que tenemos ahora mismo pero vamos a ver cómo lo administramos tampoco voy a hacer cosas locas como hice en el anterior episodio de conducir por la banqueta o sea por el medio de la rotonda porque acá en Inglaterra es muy diferente las rotondas con las rotondas de este perdón es muy diferente las rotondas del promods que las rotondas de del jugo base o sea del juego en sí entonces es muy complicado intentar pasar por el medio de una rotonda tiene sus piedras su levantamiento está levantado así entonces es más complicado y la rotonda no como que tiene un eje medio raro vamos por acá la derecha no si derecha ahí estamos vamos por aquí nosotros eso debe ser un coso de fotomulta no? ah no menos mal porque si no es un coso de fotomulta y no nos metió una multa bien pero está bueno saberlo ahí estamos 650 kilómetros acá vamos a la derecha ahí dice el cartelito que tiene una rotonda me gusta como acá respetan viste por ejemplo como respetan por ejemplo el tema de las rotondas como se frenan le damos un besito al tipo para que aprenda xd yo digo justo estoy grabando esto hace un calor de locos en donde yo vivo y ver esto acá abajo con un cuero amigos mira una cosita eso o sea me da un calor me da un calor vamos todo recto esto todo rectito todo todo de una perfecto yo voy a meter el 113 ahí estamos ahí metemos esto por aquí ahí está ya estamos cerca del puerto o sea ya la ruta ya se está por terminar el tema es cuánto es el puerto o sea cuántos kilómetros son de un lado del puerto al otro entonces es el tema que yo tengo por el tema del combustible digo uy el tema es el combustible no sé por qué en esta en esto de promods no sé si tengo el combustible realista o algo por el estilo de tenerlo seguro que debo consumir un chingo de combustible no me gusta hacer eso y más en inglaterra y más en inglaterra que le tengo pánico bueno 80 euros 60 euros no pasa nada no pasa nada amigos el cansancio despreocupense que ahora que cuando vamos al puerto ya se va a ir el cansancio ahí está los últimos tramitos de esta zona te imaginás el otro lado se conduce en la derecha? no nada en esta zona donde estamos ahora mismo se conduce del lado izquierdo bueno la policía me metió una multa de 1000 euros por conducir a a exceso de velocidad lo lamentamos es lo que hay si la policía quiere meternos esa multa no hay problema yo me lo banco son 1000 euros no pasa nada gente o sea total total después cuando empiezo a hacer rutas más largas de más dinero me refiero a yo qué sé 10.000 20.000 euros o sea 10.000 20.000 30.000 no pasa nada o sea realmente esta ruta es más gasto que beneficio vamos a tener acá vamos a consumir más cosas o sea vamos a gastar más pero bueno es divertido esta ruta me interesa de paso descubro nuevos lugares que es lo que quiero hacer en esta serie no estancarme con mi misma ruta ida y vuelta porque es aburrido para ustedes como espectadores entonces hacer una ruta donde tiene ida y después podemos ir para 28 lados diferentes está bueno cuando estamos en una isla como lo que hice al principio y se me estaba complicando menos mal que descubrí la forma de la de descubrir esas rutas y me fui a otro lado y ya estaba casi prácticamente en Suecia amigos al segundo episodio eso está buenísimo bueno estamos llegando a la ciudad acá así que de mucho cuidado vamos a empezar a bajar la velocidad sacamos el limitador ahí está excelente y ahora se viene una ¿qué es? es un Baden supongo no sé velocidad 30 ah es un puente perfecto te lo pone como diciendo cuidado el tincho juego si usted se va a voltear acá ala madre el semáforo casi me da un show me da una jele que podríamos cargar acá combustible ¿no? podríamos cargar combustible acá por si acaso qué sé yo amigo digo no sé si me van a como no sé si me van a estafar qué sé yo me refiero a a que no sé si después voy a tener problemas con el combustible por si acaso cargamos un pelín total esto lo paga la empresa yo no lo pago esto lo paga el empleador o sea fíjense ahí abajo ahí van a ahí van a verse tu empleador paga los gastos listo yo no lo pago ¿se puede por acá salir o no? sí y ahora salimos acá a la derecha y vamos a la derecha ¿no? o sea a la derecha y a la derecha en la próxima en esta no ya cargamos unos 900 litros unos 500 kilómetros ya tenemos de autonomía así que ya está con eso 547 litros de autonomía así que con eso ya está y encima con el ferry ya está hay que fijarse muy bien a donde vamos con el ferry no hace cosa que nos mande a otro lado y nosotros nos quedemos con cara de como diciendo ahora igual lo chequeamos tenemos que ir a la isla que se llama ok listo ahora lo vamos a ver 99 perdón 89 90 92 93 94 pam metemos acá el limitador ahí está el puerto acá van a circular autos pero muy poquitos ahí está el puerto ¿ves? y del otro lado ya está la isla o sea es un ferry muy chiquito este así que descansaremos algo mínimo pero descansaremos oye porque siempre cada vez que grabo pasan cosas insólitas acá loco me refiero que siempre grabo y hay cositas cositas no siempre hay ruidos hay post en serio no sé me tengo que poner a grabar a las 3 de la mañana para que no haya ruidos y los videos salgan finos señores vamos a sacar a derecha no sé por qué me marcó que tenía que ir hasta acá nomás no me marcó acá adentro no sé por qué no me mandó acá adentro no lo sé LARNE nosotros vamos a LARNE son 2 horitas de embarque y ya después creo que son otras 2 horitas o 3 horitas del juego para recorrer esa ruta 20 o sea 8 de la noche 8 de la noche me estoy dando cuenta que es vamos a llegar de nochecita ¿cuánto es esto? 400 kilómetros Irlanda de Norte estamos ahí está no sabía dónde estábamos amigos perdón Irlanda de Norte 400 kilómetros esto es rapidísimo mira hicimos hicimos bastante o sea me refiero que hicimos en total what the fuck ah no yo pensé bien una vía del tren digo hicimos 400 kilómetros más 200 de ferry o sea hicimos ciento y pico de ferry che que buena rotonda esta vamos a la derecha nosotros nosotros vamos para la derecha hay que tener cuidado porque no hay semáforo acá o sea acá pasa el que tiene ganas bueno el que tiene ganas o el que pone el porte del camión me refiero si vos te haces el porte ya automáticamente ya está pasas vamos despacito si no nos matamos opa eso ven esto de acá estos canteros como yo no sabía que había canteros yo me mandaba como un animal y me iba a chocar sacamos las luces largas dejamos las altas luces bueno digamos las luces grandes dejamos y dejamos no ponemos las más altas de todas o sea la más y luminosidad porque no da no vamos a dejar ciego a la gente acá nosotros vamos a la izquierda que cruce raro ahí atrás ¿lo vieron? miren que cruce raro mirá me refiero a esto que guapo ¿no? ah si me había un semáforo mi nomás que estaba en verde el semáforo cuidado cuidado uff pasamos 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 justos eh lo pisamos no pasó nada lo pisamos Belfast Belfast estamos ahora mismo señores Belfast se vino señores la ciudad de autovía vamos a meterle velocidad punta voy a 130 porque es una autovía esto esto es autovía y ya en un toque llegamos yo espero llegar a las 2 de la mañana a 2 y 20 voy a llegar antes lo que podría ser dormir pero no tiene lógica porque voy a dormir si después voy a estar descansado para la próxima ruta vamos a meterle power ahí está potencia 120 el combustible 800 kilómetros vieron que cargué menos mal si no nos llegamos acá dicen que hay un aeropuerto y arriba un aeropuerto y un puerto mira las luces están todas prendidas perfecto porque viste después no quiero tener problemas con nada de que venga la policía y decirme de tener luces solamente bajas así que bueno vamos acá a la izquierda opa ahí tenemos problemas yo hago esto sé que es ilegal ah no bueno en el si es semi ilegal porque estarías cortándole el paso al del lado izquierdo pero también lo hizo el autobús es semi semi ilegal porque estás cortándole el paso ves este me cortó a mi ves ves como que te cortan el paso y ahora se manda nuevo o sea ahí te cortan el paso ves que está ahí eso es ilegal y también tirarte el camión encima o sea tirarte el auto encima y vos vas con un camión bueno me refiero a que ese cruce si vos vas por la izquierda tenés que ir por la izquierda de una no tenés que ir de izquierda vas a ser rápido y luego a lento ¿no? como hizo el tipo este menos mal que tenía un sexto sentido para suponer de que iba a pasar eso acá tenemos que salir de nuevo para la izquierda ¿no? sí es que es rarísimo para mi Inglaterra es rarísimo y por ese motivo Inglaterra siempre trato de ir con GPS al tope a veces voy con modo de navegación de Google Maps o lo que sea porque es difícil amigos te juro que es la zona más difícil que a mi se me da mal vamos a ir por el carril lento nosotros un McDonald's un Mcconnell's no me la vas a hacer ¿no? auto ah ¿viste? Mcconnell's Mcconnell's patrocina este video McDonald's patrocíname o algo alguna empresa alguna empresa me debería patrocinar ya sé a cualquiera no importa algo de comida acepto algo de comida acepto de cualquier empresa la más barata la empresa esa regional es cualquiera ¿viste? las que vos ves las que están solo en tu región bueno solo eso aceptaría cualquier empresa chiquita yo no tengo problema de patrocinar amigos lo hago gratis solo por comida mirá es una muy buena propuesta así que empresas estén atentos tienen abajo los mails xd luz y salta pusimos voy a ir a 120 nos quedan 325 kilómetros nosotros vamos a llegar aproximadamente a las 2 de la mañana vamos a llegar segurísimo hoy miércoles como están viendo ahí abajo que no lo ven yo si lo veo está mi carita xd pero ahí dice miércoles 21 a 40 son ahora mismo yo calculo por como venimos y por como estamos yendo llegamos aproximadamente a eso de las 12 1 de la mañana entre las 12 y la 1 de la mañana llegamos porque son 3 horitas esto es rápido esto se consume rapidísimo más que consumirse se conduce rápido pues autovía al menos que haya un peaje o algo por el estilo ah mira de acá pasamos otro país nuevo mira ahí van a ver abajo el cartelito no lo van a ver ustedes pero yo si ahí está Irlanda si Irlanda nuevo país oye cuantos 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 países recorrimos en estos 5 episodios es una locura o sea las islas Suecia Finlandia no sé o sea una cantidad de países descubrimos amigos en tan solo 5 videos eso es buenísimo hace que la serie sea número 1 más vistosa para ustedes porque dicen guau el tincho juegos no se están que en el mismo lugar de siempre eso es positivo lo puse a 131 es una linda velocidad para ir espero no chocarme contra esas cositas por ese motivo voy comiendo voy comiendo rivales o sea voy cortando calles mira que guapo una rotonda a la fuera de una de una salida es decir una salida con rotonda increíble este es otro país si te fijas o sea es el mismo país pero me refiero que se conduce que se conduce más rápido en vez de ir a 80 a 90 bueno en realidad es 97 en autovía en inglaterra en irlanda por lo que estamos viendo ahora mismo es 90 en irlanda como que se pone par viste las cuestiones me refiero que es par si o sea vas a 90 a 90 a 80 etc no 91 y medio si gente llegamos a eso de las 12 12 1 de la mañana a las 12 1 de la mañana llegamos a destino no tengo que hacer esto pero no me queda otra porque me me voy a complicar solo y no tengo ganas de complicarme ya que está aprovechamos un poco la banquina y banconeamos sé que está ilegal eso es lo que estamos haciendo pero bueno tampoco me voy a quedar atrás de un auto que no lo va a pasar hasta la salida mil disculpas caminero no te vi pasa que me gusta cortar viste me gusta cortar y no veo uy no sé dónde tengo que ir eh dónde tengo que ir dónde tengo que ir todo derecho si 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 y ahora dónde acá no menos mal que me meten 60 cruces y yo no sé dónde tengo que ir amigos si me debía a mí iba a dublin bueno no pasa nada conocíamos dublin la ciudad más famosa de esta zona de irlanda así que joya por acá es tan rojo no si qué guapo eh mirá estamos en irlanda ahora mismo es dublin volvemos a la autovía ah pasamos por el medio de la ciudad mirá cheto bueno me hubiera desviado hubiera ido todo por autovía bueno ya fue vamos por donde nos marca dublin y listo la ciudad que entregamos es Weckford ahí está ahí se puso en verde no me encierres eh y si no me encierra es que son tremendos o sea y me encierra para encerrarme después o sea dos veces me encerró el tipo lo vieron es que me tengo que poner en el medio para que no me encierra el tipo o sea vos me estás contando en serio que tengo que poner en el medio muy bien eh y otra vez me encierra o sea dos veces encerrándome el tipo o tres mira más que no me pasé porque me metía en multa si no no me vas a encerrar de nuevo eh igual tengo que ir al lado derecho yo yo tengo que ir para el lado derecho lanabu oye que ah ok lanabu mira esto es línea del bus o sea acá directamente va un autobús en serio y pero ahí sí hay 50 kilómetros por hora muchacho como dirían los argentinos hacete hacete dar pasen muchacho pasen pasen ahí estamos entramos a dublin city esperamos a que pasen los autos y vamos a elegir a nosotros ¿no? si bueno en realidad tenemos perdón tenemos giro permitido ¿no? en Inglaterra creo que si o por ahí me equivoco o por ahí es Estados Unidos solo por la duda no lo hacemos por si acaso no hay que hacerlo bueno 138 kilómetros descubrimos un concesionario ahí enfrente ¿qué concesionario era? porque saqué el carter rápido ah volvo bueno me vine bien para montar o sea para comprarme un volvito acá en esta zona en dublin y acá hacemos como una especie de zona ¿entendés? o sea como que acá salimos a tope o sea acá es el lugar de origen de todo podría ser no está mal esta ciudad una estación de servicio ahí una agencia de empleos eso me gusta me agrada por eso me encanta pasar por ciudades porque se descubre agencia de empleos que me viene muy bien para para buscar empleados cuando busque por el momento no estamos buscando porque no tenemos este no tenemos camión no tenemos este un garage como para tener tres camiones ¿no? que difícil es conducir en el lado izquierdo y encima o sea conducir en el lado derecho pero en Inglaterra es rarísimo todavía está en rojo ¿no? ahí está en verde o sea menos mal no me he emitido multa por semáforo bajamos las luces altas las metemos ahora esto es línea de autobús acá o sea los autobuses paran sí o sí o sea acá no tenés que estacionar o sea podés ir como circular podés circular sí como poder podés circular lo que no podés hacer es estacionar acá qué sé yo y el de qué sé yo a tomar unas copas y demás o sea eso no podés eso no podés amigos eso es ilegal bien me podré ir directamente por ahí pero voy a ir por autovía ya directamente ya no tengo ganas de quedarme más en la ciudad de Dublin está muy linda está muy buena estaría bueno verla en el lado derecho o sea verla en el sector izquierdo del volante y tal o sea verla en el sector volante izquierdo y ver qué onda 120 decía mirá la fila de camioneros allá hay uno dos tres cuatro y también van a ir para el nuevo Calais o sea el Calais que yo no conozco yo conozco Calais que es una ruta de Calais-Dwisburg una corta ruta de 400 kilómetros y descubrí esta nueva ruta de Calais-Dwisburg está bueno también verla así que en cuanto tengamos la oportunidad de ir para esa zona vamos para allá ahí salieron todos salieron todos los camioneros salieron todos los camioneros menos yo que me quedo acá todavía 110 112 voy a ir a la velocidad casi semi prohibida ahí tuve que bajar está peligroso está lindo conducir por el lado derecho pero me da pánico a mí bueno 126 kilómetros amigos palestinos vamos a llegar a eso de la una de la mañana una y media dos de la mañana no es un mal horario es toda autovía así que acá los últimos 100 kilómetros van a ser van a ser todos prácticamente gente recorrido semi aburrido y encima lo malo es eso es que no va a haber tanta dificultad XD ahí estamos ya estamos llegando amigos amigos full estamos yendo a la velocidad mira 130 ahí sale un camionero no es muy difícil conducir en el lado izquierdo o sea conducir el lado izquierdo con el volante en el lado derecho es muy difícil porque tenés miedo de chocarte contra el muro derecho que tenés en tu lado derecho o sea tengo un carajo o sea tengo que conducir así porque directamente si no choco si no choco prácticamente una rotonda en el medio de la nada y ahí estamos llegando a destino nos quedan una rotonda dos si tres rotondas digamos yo calculo que es el tres rotonda esta es luta secundaria que locura eso a luces altas las tengo perfecto ahí tiene la otra rotonda como no sé que iba a ser el tipo bueno acá doblamos a la izquierda en Whiteford y este es nuestro destino amigos llegamos muy bien muy temprano perfecto no tuvimos grandes inconvenientes obviamente mismo dinero tenemos no tenemos la gran locura de Money pero por ahí lo que voy a hacer ahora en el próximo episodio si salgo de acá voy a conducir en el lado izquierdo de nuevo o sea el lado derecho entonces voy a buscar en yo que sé en Suecia perdón no te vi en Suecia Finlandia Finlandia por ahí alguna ruta desde allí que no hayamos descubierto por esos lados y vamos para el lado de Alemania si podría hacer eso porque si no muy aburrido salir acá con conducir en la izquierda perdón a la derecha y conducir en la izquierda exactamente a izquierdo con esto bueno lo voy a pasar sé que no se debería hacer con línea amarilla lo entiendo bajamos la velocidad ahí está Wexford nueva ciudad descubierta nuevo país descubierto venimos a tope con los países amigos realmente venimos a tope con los países eso está interesante porque la serie nos está haciendo cansadora porque estamos en el mismo lugar de siempre yendo ahí de vuelta y de vuelta y de vuelta y estamos descubriendo nuevos lugares lamentablemente este último tramo nos agarró de noche pero bueno no queda otra cuestión estamos transportando perdón no le dije viruta de madera entregamos esto excelente podemos poner mercancías de gran valor mercancías de gran valor trabajo rápido miren yo por ejemplo marco desde Wexford a donde me sale Ferrystone Santander España esto sería puerto yo andaría por acá el puerto este y me pega con este puerto y yo automáticamente iría por ahí si no lo que se me ocurre es esto mira ¿por qué me marco un burgo si no fui nunca para ese lado bueno eso no lo marcamos nosotros no fuimos ahí a donde llegamos como muy 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 wexford voy a marcar esta isla de acá isla Feroe Oslo Hamburgo ahí está eso sería real eso sería real amigos esto no eso estaría guapo iríamos para Ota para Noruega para el norte o para Islandia de nuevo yo creo que vamos a ir ¿saben para dónde? para Hamburgo creo que lo más lógico ¿saben por qué? porque vamos para Hamburgo y ya de paso descubrimos la ciudad se movió esto voy a marcar de nuevo y marco la de Hamburgo WTF ¿por qué ahora salen cosas raras? no sé se puso raro la serie Olo no descubrí Olo no descubrí no sé por qué me marca Olo voy a marcar ¿saben dónde? y la Feroe Hamburgo ahí está ahí la Feroe Hamburgo esta ruta voy a hacer que son en total 500 kilómetros 1000 de ferry así que es rapidísimo esto y mañana la realizamos lo importante de este video de mañana es que vamos a conducir en el lado derecho no en el lado izquierdo perdón el lado izquierdo no el lado derecho y encima no vamos a estar al revés me refiero en Inglaterra entonces va a estar más interesante esto igualmente ahora les voy a mostrar en el mapa dónde estamos para que lo chequeen para que lo ven para que lo analicen ¿ves? estamos ahora mismo acá muy bien ¿ves? lado izquierdo hacemos Isla Feroe hacemos aquí a Dinamarca si no me equivoco más del país y de Dinamarca Dinamarca esto es un puerto yo voy por acá y esto es Hamburgo esto ya es Kiel Kiel Hamburgo ¿si? esto ya es Alemania ya a partir de acá es Alemania entonces esto va a estar interesante porque es una ruta que ya la conozco se podría ir por la ruta secundaria también pero vamos por donde nos dice por allí el mapa gracias a todos gente de corazón espero que realmente les haya gustado el video y nos vemos mañana chao chao